La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos, bienvenidas, tachán, tachín. Esto no es la máquina de machín, sino que esto es la sexualidad femenina, que somos casi máquinas. Somos psicoanalistas de la escuela Grupo Cero, unas más traviesas que otras, unas con más simpatía que otras. ¿Eso por qué lo dice? Por Clemos Lunis. Uy, uy, que no habla. Bueno, estamos en la sexualidad femenina radio. Nos pueden consultar por mail, ya lo sabéis, la sexualidad femenina radio arroba gmail punto com. Y hoy vamos a proponer un tema que todos hemos visto gente así o incluso somos un poquitín así. El afán de poder. El afán de poder. ¿Qué es eso del afán de poder? Mira, con mirada así como diciendo tú, tú. Eso te gusta. Había una canción que decía, I got the power, ¿no? Bueno, en inglés. Hay esta canción. El políglota. ¿Qué es eso del afán de poder? ¿Qué quiere decir el afán de poder? A ver, Laura, tú que eres especialista. ¿Qué defina poder? No, el afán de poder, no el poder. Ah, el afán de poder. Afán de poder. Eso es lo que le pasa a Rajoy. No puedo, no puedo. No, no creo ni siquiera que le pasa a Rajoy, ¿no? Por supuesto que no. Lo que podemos pensar, porque el otro día, por ejemplo, ¿no? Todos estos gobernantes que tienen que dirigir países que en la mayoría de los casos están en una situación de desastre a nivel económico, político, social, educativo, cultural, que no hay nada que va. Y se pelean por tener el poder, por dirigir eso, y nos vienen a decir que lo van a arreglar. Y después suben al poder y nada. Es decir, pero eso es el poder, es decir, es la posibilidad de robar al pueblo, enriquecerse, colocar a todos los amiguitos en buenos puestos, ¿no? Eso es el afán de poder político, a mí me parece. Pero el poder es una ilusión porque te lo dan otras personas. Tú estás ahí porque hay otras personas que te han cedido ese lugar, que no es ni siquiera por ti, es porque otros te dan ese sitio. Así que el poder es relativo a las personas que hay alrededor que te lo otorgan, ¿no? Bueno, pero que hay unos que son capaces de comprar, ¿no? De comprar el lugar para tener ese poder. Mira lo que tengo aquí. El poder tiende a corromper. El poder absoluto corrompe absolutamente. Lord Acton. Es un aforismo de las dos millones de noches. El poder sin límites es un frenesí que arruina su propia autoridad. Fenelón. Cualquier poder, si no se basa en la unión, es débil. Jeune de la Fontaine. El poder político es simplemente el poder organizado de una clase para oprimir a otra. Karl Marx. Cuando se tiene cierta moral de combate, de poder, hace falta muy poco para dejarse llevar, para pasar a la embriaguez, al exceso. Magritte Duras. Todo poder es deber. Todo poder es deber. Ya, es un deber trabajar. Es una obligación de trabajo. El poder. Porque está bien lo que dice Laura, ¿no? Es decir, que tu propio trabajo te va a otorgar situaciones donde vas a... Porque hay que hacer el poder, tomar decisiones. Y una cosa... Es como tener la... Perdón. El poder también lo podemos relacionar con el liderazgo, ¿no? Que es como que alguien te atribuye un poder o un lugar o una situación cuando tú eres, me ha dicho Víctor Urgo, ¿no? Cuando tú eres responsable realmente de esa figura. Tienes que trabajar para tener obligaciones, ¿no? Porque esa figura de poder requiere mucho más trabajo. Pero bueno, nos acordamos también del aforismo de Menaza que dice, tengo poder, ¿no? Si no lo utilizo. Es decir, que me pueden otorgar poder, pero me lo quitan si no empiezo a usar. Es decir, que ya al querer, ¿no? Los gobiernos pierden su poder sobre... Nos tienen que mantener aplastados con los impuestos, con el maltrato social para poder dominarnos. Porque si no, no nos dejamos... Si no, no estaríamos obedeciendo tanto. Es decir, que utilizan ellos, utilizan el poder. Que un líder no utiliza el poder. Hace una lectura. Hace una lectura de la situación para poder tomar decisiones. Eso te iba a decir, ¿hay diferentes usos del poder? Porque es algo que se puede usar. Usos o abusos, se suele decir. Pero ¿hay algún uso positivo del poder? Hombre, el poder de hacer las cosas. Muy bien, muy bien. Pero uno solo no puede. Claro. Bueno, pero... Ya nos han enseñado que es poder y que otros puedan. Digo, que poder no es aplastar al otro para que haga lo que tú. Eso es tiranía. Poder es tener un proyecto, una inteligencia y realizarla. Que también, como hay distintas maneras de pensar, el otro puede pensar que no está correcto eso que tú haces. Pero puede haber muchas otras personas que sí. Entonces, poder llevar a cabo, como tú dices, solo no se puede, es el poder. El poder de la realización, del deseo. Ahí vemos que hay deseo. Perón decía, si no tenemos personas que nos voten, no vamos a poder desarrollar este pensamiento. Entonces, tenemos que transmitir el mensaje que queremos. Que queremos para generar gente que esté a favor de ese proyecto. Claro, y esa impotencia psíquica que uno a veces se envuelve y dice, no puedo, no puedo, es que yo no puedo. Claro, es que solo no puedes. Necesitas de otras personas, de añadir otras cosas en tu vida para poder realmente. Porque no se puede quedar en esa imposibilidad. Ya hablando como personas, ¿no? Lo que ocurre es que a veces hay más de los que no quieren que el otro pueda. Entonces, claro, que vienen y quieren con tal de que tú no hagas eso, ya sea un bien para otro, ya sea una... Que también va a haber enemigos. Que si no, no se explicaría por qué no hay un buen gobierno en este país, por ejemplo. Porque ¿por qué todo lo que pasa son tan malos? Pero dicen que son las mejores marionetas. Es decir, que los que van a obedecer a poderes superiores. Pero el pueblo es más numeroso que los poderes superiores. Sí, pero también nos dominan. Estamos sometidos. Nos dominan porque no leemos, porque no hablamos, porque creemos que es normal ir en bicicleta en la ciudad. Pero ir en bicicleta se iba hace un siglo. Hemos dicho que el transporte y los medios de transporte más sofisticados hablaban del avance de una sociedad. Y ahora resulta que es sano, que es beneficioso. No, habla de una degradación económica de la mayoría de la población. También se puede hacer esa lectura, efectivamente. Porque si no, harían coches que ya los pueden hacer. Que no hicieran ruido, que no emitieran tal. Que tenemos todo a nuestra disposición ya. Lo que necesitamos lo tenemos, pero no lo queremos usar. Queremos abusar de la mayoría. Y ahí está el poder. Poder de maltratar. Y Freud nos dijo, el mismo trabajo lleva el éxito que el fracaso. Causar placer o causar dolor. Trabajo va a llevar. Pero claro, hay como una tendencia mayor a la maldad. Somos más malos que buenos. Sí, sí, miremos el mundo en el cual vivimos. Es que está claro. Pero también es lo que publicitan, Elena. Porque no vamos, no hay un periódico por ahí que dice buenas noticias. Que después me parecen un poco moralistas las buenas noticias. Pero que también publicitan todo lo malo. Eso lo publicitan para decirnos que vivimos en un mundo de mierda. Y nos lo dicen por los periódicos, por la televisión, por la radio. Salvo nosotras, claro. Pero si no, nos lo van diciendo un montón. Cuando hay un montón de cosas bonitas que todos tenemos la posibilidad de vivir, de hacer. A ver, ¿me dejas hacer una petición a nuestros oyentes? Por supuesto. Mira, todo el mundo tiene un smartphone, un teléfono que puede poner la grabadora y grabarse diciendo qué cosas buenas o bonitas ve del mundo, de la vida que vive. Y que nos la mande al 626-67-3322. Y lo ponemos en el programa próximo. Sigo a lasexualidadfemeninaradio.com Que nos manden ahí los vídeos para decir el vídeo o audio por WhatsApp o en el correo electrónico. Su vídeo diciendo qué cosas buenas usted ve del mundo, de su vida, de mensajes buenos. Qué gran noticia. Se va a hacer una radio por fin para fuera masoquismo moral. Cosas bonitas. Muy bien. Bueno, y les recordamos, porque supongo que ya se los hemos dicho, tenemos la televisión Grupo Cero que podemos ver que es un muy lindo acontecimiento en el mundo de la cultura y de la poesía. Que podemos tener acceso a esa televisión por www.grupocero.org Y ahí podemos encontrar la televisión Grupo Cero que viene a presentar en general cosas muy atractivas, inteligentes y donde se puede aprender. Y se puede ver en el móvil. Y se puede ver en el móvil también. En la tablet. Tengo aquí el lugar. En el contátil, estás ahí en la ausencia. Qué mal te podemos pedir en la vida. ¿Y qué novedades tiene la televisión? Bueno, tiene cuatro programas ahí que es los martes hay un, bueno, tú lo sabes mejor que yo, Elena, los martes hay dos programas. Tenemos cuatro programas realizados exclusivamente para la televisión. Que podéis encontrar en la plataforma de la web www.grupocero.org o también en el canal de YouTube de Grupo Cero. Esos cuatro programas sin afán de poder. Sin afán de poder. Simplemente la realización. El afán es realizarlos. El principal es Poesía más poesía. Es un programa dirigido por el poeta Miguel Oscar Menasa en el que cada semana tenemos invitado a un gran poeta que hablamos de su biografía, de algunos datos interesantes de él, con comentarios mucho más interesantes por parte de Miguel Oscar Menasa. Claro, porque decimos, es el poeta Aldiván, el poeta Aldiván, entonces está Menasa interpretando y enseñándonos cómo él lee, cómo él escucha, por un lado la vida del poeta que vamos contando y por otro lado incluso su poesía. Entonces, es súper interesante. Se aprende un montón. ¿Lo estás viendo, Laura? Claro que lo estoy viendo, por favor. Me encanta. Pues Poesía más poesía se emite los martes, los jueves a las 22 horas, pero hay varios horarios de repetición a lo largo de la semana y también en el canal de YouTube. Luego tenemos Psicoanálisis a la Carta, un espacio con la doctora Pilar Rojas y Elena Trujillo, donde hablamos cada semana de una cuestión relativa a la salud, donde podemos ver la implicación psíquica en cuestiones tan cotidianas como la ansiedad, el sobrepeso o la obesidad. O el dolor. O el dolor, por ejemplo. Bueno, pues cada semana los martes a las 10 de la noche. Luego tenemos otro espacio muy especial, los cuentos de Norma, con la poeta Norma Menasa, cada martes a las 10 y media de la noche, pues nos va a contar un cuento en compañía y con los interesantes comentarios de Le Mons Lunis. Un cuento para dormir, ¿no? Y los jueves a las 9 pues llegan los futboleros, el fútbol al diván con el doctor Carlos Fernández del Ganso y Hernán Cosac, pues nos hablan con humor y con poesía y psicoanálisis del fútbol, de los partidos de la semana, del trabajo de los jugadores y de los entrenadores. Es un interesante espacio. Esos son los que estamos produciendo y luego van a encontrar mucho material de poesía, de pintura, de cine, de psicoanálisis, conferencias. Y además tenemos también una novedad que es la autobiografía de Miguel Oscar Menasa, que la pueden escuchar en primicia a través de las lecturas que está ofreciendo el poeta ante su próxima publicación. Y bueno, yo creo que es una sugerencia muy interesante para despedirnos por hoy de nuestras amigas y de nuestros amigos de la sexualidad femenina, que conozcan Grupo Cero Televisión, ese trabajo en el que estamos 100% implicadas y que es un proyecto de futuro que ya tiene realidad. Muy bien. Felicitamos a las realizadoras. ¡Qué maravilla! Gracias por vuestro trabajo. Gracias, tú también participas. Los meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Bueno, seguimos el próximo día. Un abrazo a todos y no dudas de contactarnos. Hasta el próximo día. Adiós. Chao, chao. Estas clases son únicas, especiales. Un espacio en radio tentación donde sea la día que hay una cuenta. Se mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, en algo de optimismo, podemos aprender cada día en la sintonía de radio tentación. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Cuidar la formación del profesor.